¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A través de diferentes organizaciones clandestinas, cientos de hombres y mujeres llevaron una doble vida para infiltrarse, obtener información del enemigo y preparar evasiones hacia la zona franquista. Eran en su mayoría personas anónimas cuyas acciones nunca fueron dadas a conocer por las autoridades, pero que lograron cambiar una parte de la historia de esta guerra. Hola amantes de la historia, soy Francisco García Campa y esto es Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para nosotros los que amamos la historia. Hoy vamos a hablar de la guerra civil española y de las operaciones en la retaguardia. Ya tengo preparado todo el sistema de carteles para que estéis atentos a que hay espías, que silencio, que tengamos fuera caretas, que estemos atentos de los espías que están en todos los sitios. No dejes detalles sobre la situación de los frentes, ni a los camaradas, ni a las hermanas, ni a las novias, a nadie. Estad atentos que hay mucha gente tras las líneas enemigas. Bueno, más bien tras nuestras líneas, ¿no? Pues hoy vamos a hablar de la retaguardia en la guerra civil española y nos fijaremos en algunas operaciones realizadas por ambos bandos tras las líneas. Para ello contamos con uno de los mayores expertos en España en el fenómeno del quinta columnismo, Alberto, con el que hice un programa ya hace mucho tiempo en el formato de podcast sobre la quinta columna. Y hoy vamos a hablar algo de ellos, pero también de otros fenómenos de operaciones de comandos o especiales, que en aquel momento no se llamaban así, como ya sabemos todos, y nos va a decir nuestro amigo Alberto. Hola, Alberto, ¿qué tal? Francisco, ¿qué tal estás? Muy buenas. Vamos a hablar de algo que te gusta mucho, que es tras las líneas enemigas, ¿no? Sí, la verdad es que recordar lo que fueron aquellas operaciones clandestinas al otro lado de la línea de uno y otro ejército es algo que me apasiona y que me trae de cabeza. Y que ha provocado que durante los últimos casi diez años no cese de investigar en los archivos, de buscar en las hemerotecas y de intentar conectar con los descendientes de, tú lo has dicho antes, de aquellos espías que se aprovechaban de cualquier despiste del enemigo para intentar avanzar y para intentar sorprender, que a fin de cuentas es la razón de ser de un agente secreto. Claro, cuando hablamos tras las líneas enemigas hay que hablar que estos son móviles. En un momento puedes estar tras las líneas enemigas y al poco en tus líneas, es decir, esto hay que verlo y también ver que hay personas que en plena guerra civil española del siglo XX hacían algo muy típico español del siglo XIX, que era el chaqueterismo, ¿no? Cambiar de chaqueta. Sí, 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 sí. Esto sucedía porque la guerra, como bien sabe todo el mundo, no todos los que estaban, por ejemplo, en Madrid o en Valladolid se sentían identificados con el lugar, por ejemplo, donde les había sorprendido la guerra. Había cientos, miles de personas que en la sublevación les había sorprendido en el lugar y en el momento equivocado, ¿no? Tanto en un bando como en otro. Entonces eso provocó un sinfín de deserciones, provocó un sinfín de agentes quintacolumnistas de un bando y también de otro. Algún día tendremos que hablar de la quinta columna republicana en la retaguardia nacional, que además hay muy poco escrito y, bueno, dispongo también de bastante y buena información. Esto da para una serie casi televisiva y de podcast y de programas porque, de verdad, todavía queda mucho por investigar de la guerra civil sobre una temática esta que nos compete en el día de hoy que realmente está muy poco manida. Pues vamos a tratar un tema que ya hicimos un programa hace tiempo que está en podcast, la quinta columna, que os invito a escuchar y el libro que tenemos aquí encima, que está muy bien, yo lo leí y me gustó mucho y tardamos en volver a conectar porque a veces, claro, ya tengo tanta gente que ya digo, voy a centrarme un poco y hace mucho que no hablo con Alberto, que me gustó el programa y vuelvo a recapitular y a unir cabos. Pues dentro de poco sacarás otro libro, ¿no? Que estás ya en mente. Sí, sí, no podemos desvelar nada porque nos encontramos en fase de últimas investigaciones, pero sí, todo va bien y todo se encuentra en orden. Esperemos en marzo-abril estar con un nuevo libro en la calle, como no podía ser de otra manera, relacionado con la guerra civil. Pues vamos a estar ahí atentos y el que quiera leer tu libro, pues en cualquier librería está dispuesto, el libro La Quinta Columna y si quieres ayudar al canal, en la descripción hay un enlace de compra para que lo compres por ahí. Y Amazon me da una compensación. Pues vamos a tratar alguna operación. Tenemos cuatro, ¿no? Así que tú más o menos me citas cuatro operaciones. Una que te damos asesinar a un coronel, ¿no? Una operación de castigo, el rescate de alguien, lo vamos a ver ahora, y la captación de un agente doble, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La verdad es que cuando nos reuníamos tú y yo para preparar este programa queríamos diversificar mucho, ¿no? Que no dedicarnos solamente al contraespionaje porque podíamos hacer un programa especial dedicado al contraespionaje, sino hablar de asesinatos, hablar de un rescate, hablar de la captación de un agente enemigo y hablar de las operaciones de castigo, pues que también fueron en cierta manera clandestina, ¿no? Porque se desarrollaban en la retaguardia enemiga, además, con cierta intoxicación. Entonces, bueno, podíamos estar muchas horas hablando, pero hemos elegido cuatro que son simbólicas, pero como digo, hay decenas y decenas de operaciones que merecerían también un programa, claro que sí. Pues comenzamos un poco con la primera de las acciones, que es la de asesinar a un coronel, ¿no? ¿Quién es el objetivo? Sí, además que vamos a seguir si te parece un orden cronológico, ¿no? Y esta primera operación encubierta en la retaguardia enemiga, donde nos vamos a centrar, tiene lugar en el frente de Madrid, en la sierra de Guadarrama, y tiene lugar el 1 de agosto de 1936. Estamos hablando del jefe de las divisiones republicanas que estaban operando en la sierra de Guadarrama. Hablamos de un coronel que se llama el coronel Puig, un militar a la vieja usanza. Había sido coronel de regulares, había estado destinado antes del lanzamiento en el protectorado español de Marrocos, con muy buena sintonía la que tenía con Manuel Azaña, posiblemente porque era masón. Y bueno, este señor, el coronel Puig, estaba destinado al frente de todas las tropas republicanas que se encontraban en la sierra de Guadarrama, intentando arrebatar a los sublevados el Alto del León, ¿no? Yo creo que antes de hablar del asesinato, sí que es bueno hacer un pequeño contexto. No me gusta mucho dar la paliza al oyente con contextos demasiado largos, pero creo que para conocer mejor lo que sucedió con Puig y con su asesinato, porque al final efectivamente fue asesinado, creo que hay que contextualizar la situación, ¿no? Estamos hablando del mes de agosto de 1936, desde el 22 de julio, desde hacía ocho días, Franco se había hecho con el control del Alto del León y bueno, lo que pretendía en este caso el ejército sublevado, pues era avanzar sobre Madrid. Mola, como bien sabes, no había arrojado la toalla sobre la capital, pero era consciente a finales de julio de que Madrid estaba muy complicado y por ese motivo, pues mandó a algunos de sus mejores coroneles para intentar ocupar la sierra, por un lado, de Somosierra, en concreto al coronel García Escámez y al coronel Serrador desde Valladolid le mandó para ocupar el Alto del León, que es donde el coronel Puig estaba destinado ese mes de agosto de 1936. Como veis, el Alto del León era la línea que dividía la zona republicana de la zona nacional, es decir, desde el Alto del León hasta el sur, hasta Madrid, era territorio controlado por la república y desde el Alto del León hasta el norte, Segovia, Casi a la Vieja y demás, pues controlado por los nacionales. Digamos, para la gente que no somos de Madrid, el Alto del León es justo el que está encima de los túneles del Guadarrama, ¿no? Sí, efectivamente, que luego se denominó en la época franquista el Alto de los Leones, pero bueno, el Alto del León, que todavía conserva unos restos formidables de la guerra civil y que invita a todo el mundo a que los visite, era un lugar estratégico muy pero que muy relevante, Francisco. Pues vamos ahí, a ver, entonces, claro, en vez de combatir, ¿por qué deciden matar a un coronel? Bueno, porque era al fin y al cabo el que mandaba, ¿no? Este coronel, como antes decíamos, era una persona muy celosa en materia de seguridad. Su predecesor, que era el coronel del Castillo, había muerto en extrañas circunstancias. Algunos dicen que le asesinaron sus propios hombres tras perder el Alto del León. Otros dicen que se quitó de en medio. Me tendrás que dar un segundo. Sí, sí, tranquilo. Mientras tanto voy a poner un cuadro de los magníficos de Ferrer Dalmau, en el que unos milicianos de falange aparecen recuperando, o sea, capturando, mejor dicho, el Alto del León. A veces la garganta juega unas malas pasadas. Entonces, lo que te venía comentando, el coronel Puig tiene la difícil papeleta de sustituir a su predecesor que había muerto en unas circunstancias muy extrañas, ¿no? A finales de julio del 36, consciente de que podía ser objeto de los espías enemigos o de la artillería enemiga o de la aviación enemiga, pues se rodeaba de un círculo muy estrecho de personas, pues para evitar eso, ¿no? Precisamente ser asesinado. Y entre ese círculo de personas, ese círculo de confianza de personas, había dos que eran miembros de la Guardia Civil. Su ayudante, el capitán Jarillo de la Reguera, y su chofer, Gustavo Villapalos. Bueno, estos dos nombres que la persona que esté escuchando se haga la idea porque realmente fueron los quintacolonistas que planearon el atentado que costó la vida al coronel Puig. Entonces, insisto, el jefe republicano en la Sierra de Guadarrama. O sea, no estamos hablando de un don nadie, estamos hablando de un tipo con mucho peso específico, ¿no? Sí, perdona. Aquí ya tenemos la Guardia Civil, ¿todavía sigue siendo la Guardia Civil o ya es Guardia Republicana? No, no, todavía es Guardia Civil, ¿eh? La Guardia Civil que por esas fechas estaba bajo sospecha. No nos olvidemos que cuatro días antes de lo que sucedió con el coronel Puig, se había evadido a Cerna Nacional toda una compañía entera de la Guardia Civil. Una compañía entera se habían pasado a San Rafael. Es decir, los Guardias Civiles por aquel entonces estaban bajo sospecha y más en un frente tan permeable como era el Alto del León, ¿no? Pero bueno, en cierta manera el coronel Puig se fiaba de su ayudante, del capitán Jarillo de la Reguera, y confiaba hasta cierto punto en Gustavo Villapalos, en su chofer. Digo hasta cierto punto porque Villapalos, los antecedentes que tenía, era falangista. De hecho, al principio de la sublevación, la guerra le sorprendió el 18 de julio, mientras hacía un curso de telegrafista militar, intentó entrar en el cuartel de la montaña, pero se lo encontró sitiado y tuvo que retroceder. No pudo estar en el cuartel de la montaña. Si llega a llegar a lo mejor una hora antes, posiblemente hubiera entrado y posiblemente le hubieran matado, ¿no? Sí, sí, porque no salió nadie. En los combates. Bueno, pues en esta circunstancia... Bueno, un poco, una cosa que yo voy haciendo matizaciones de gente como yo, que somos un poco expertos. El cuartel de la montaña, si vais a Madrid, y muchos madrileños puede que no lo sepan, es justo más o menos donde está el templo de Bot. Ahí. Sí. Estaba ahí. Sí, 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 ahora no queda absolutamente nada el cuartel de la montaña. De hecho, en la porguerra lo derribaron porque quedó muy dañado, no solo por los combates entre sublevados y republicanos, sino porque fue objeto de la aviación franquista, de la artillería y demás. Estaban muy cerca de la línea de frente, ¿no? Bueno, pues Gustavo Villapalos era el chofer y el capitán Jarillo de la Reguera era el ayudante de campo del coronel Puig. Los dos hablaron entre sí. Habían intentado pasarse a las filas nacionales días antes. Era imposible. A lo mejor el día 24 o 25 de julio la evasión era sencilla, pero en este caso ellos no pudieron irse. Entonces plantearon hasta cierto punto qué es lo que podían hacer para contribuir a la causa nacional. Y lo que pensaron fue asesinar a su superior, claro. Sí, sí. Pero sin, digamos, ningún tipo de orden ni nada. Fue un deseo propio de decir, bueno, hacemos esto y después intentaremos escapar. Para nuestro lado. Sí. Además que la historia de uno y otro a lo largo de la guerra, pues tuvo derivas diferentes, ¿no? Pero bueno, vamos a lo que nos compete, que es el asesinato o el atentado, como calificó Gustavo Villapalos, la acción que cometieron, ¿no? Bueno, pues el coronel Puig, el día 1 de agosto del 36, al mediodía, decide, junto con sus dos ayudantes, su ayudante y su chofer, ir a visitar a las tropas de vanguardia de la República, en la Sierra de Guadarrama, muy cerca del Alto de León. Según la versión de Gustavo Villapalos, provocan un accidente y como consecuencia de ese accidente de tráfico, el coronel muere. Lo que pasa es que la versión que la prensa republicana dio fue que no había muerto como consecuencia de un accidente, sino que había muerto como consecuencia de la artillería enemiga y de una ametralladora enemiga. Le querían convertir en un héroe, pero la realidad fue que Gustavo Villapalos y su ayudante provocaron ese accidente a dos kilómetros del Alto de León, provocando la muerte de uno de los pesos pesados más relevantes de la República, del ejército republicano en la Sierra de Guadarrama, quiero decir. Tengo aquí la foto de Villapalos ahora mismo, ¿por qué no veis? Porque os puede liar porque va con gorra, no va con tricorne. Sí, sí, sí. Luego ya, unos meses después, ingresó la Guardia de Asalto. Como sargento resultó herido en un bombardeo de la aviación franquista y a partir de ese momento, pues, trabajo sin descanso para las filas nacionales, pues, organizando expediciones de evadidos de una zona a otra, de zona republicana a zona nacional. Pero esta gorra que lleva Villapalos es del aire, ¿no? Es de aviación, sí, porque luego se hizo piloto. Ah, vale, vale. Al final, la guerra se convirtió en piloto. Vale, perfecto. Pues tenemos ya un poco el... ¿Y cómo fue el accidente? Alberto, ¿cómo fue el atentado? Bueno, pues, Gustavo Villapalos, como decíamos antes, estaba al volante, detrás, en la parte trasera del vehículo, se encontraba el coronel Puig y su ayudante y en una de las curvas, el vehículo dio un volantazo a propósito por Villapalos, el coche salió de la carretera y volcó. Fue un accidente en toda regla, pero el problema es que lo más probable, y eso todavía no está muy claro, es que Villapalos o Jarillo de la Regla tirotearan al coronel cuando se encontraba mal herido después de sufrir el accidente hecho a propósito. De hecho, le encontraron en la autopsia algunos disparos en el torso, ¿no? La prensa vendió que había sido un accidente motivado por los disparos de una ametralladora enemiga. Como una emboscada que dio al coche y el coche, por esquivar las balas o que sea, se salió a la carretera. Porque Villapalos resultó herido, debe, pero resultó herido. Y fue así como realmente se desarrolló el atentado que acabó la vida con el coronel Puig. Y aquí tengo una foto un poco de entierro. Claro, fue un entierro muy importante, o sea, una pérdida importante para la República, porque era uno de sus oficiales en mando, ¿no? Sí, sí, de hecho, si estudias la prensa de los días previos al atentado, la prensa madrileña estaba volcada con Puig. Artículos, entrevistas, le tildaban como un héroe y como la persona que era capaz de defender a la República de la entrada por el Alto de León y por la Sierra de Guadarrama del enemigo, ¿no? Y en realidad era un buen estratega y era una persona con unos conocimientos militares muy grandes que se habían forjado en África. Amigo de Franco en los años 20, o sea, estamos hablando de un tipo con mucha capacidad militar que efectivamente estaba en un puesto muy estratégico y que de no haber sido posiblemente por Villapalos y por su ayudante, por Jarillo de la Reguera, pues a lo mejor hubiera puesto en serios aprietos a los sublevados. ¿Y Villapalos aprovechó de alguna manera este accidente para evadirse y decir que fue él el que lo hizo para que penséis bien de mí cuando hizo el cambio? Claro, porque un problema que pueden tener los que cambian de bando es cómo justificar el porqué del cambio, ¿no? Sí, bueno, a Jarillo, perdón, a Villapalos le acusaron a los propios republicanos pues de haber intentado cometer un atentado, lo para que no tenían pruebas suficientes para acusarle directamente, ¿no? Además tenía muy buenas relaciones, era una persona que se movía muy bien en determinados círculos y gracias a un comisario político pues evitó que hubiera una investigación interna para buscar al culpable del asesinato de Puig. Él además justificaba pues eso, que él también había resultado herido y había sufrido las consecuencias del enemigo, ¿no? De los faciosos que decían ellos. El caso es que cuando él termina la guerra pues sí que intenta ponerse medallas por todo lo que había hecho durante la contienda y en su declaración jurada pues cuenta con todo el lujo de detalles pues como él había organizado el atentado que había acabado con la vida de Puig. Pero bueno, también cuenta que durante los tres años de guerra pues sirvió para el espionaje nacional pues ya no solo evacuando personas de Madrid sino también aportando informes de gran valor desde el punto de vista del espionaje a los nacionales, ¿no? Bueno, la declaración jurada de Villapalos merece mucho la pena porque se tuvo que defenderla por guerra de algunas acusaciones. Por ejemplo, una profesora con la que compartía el piso en una pensión de Madrid la acusaba de empatizar con los marxistas, ¿no? Y decía, bueno, ¿cómo no voy a empatizar con los marxistas si mi trabajo era el de ser agente secreto, ¿no? Tenía que simpatizar con ellos y hacer pasar por republicano pues para conseguir información y para que no me liquidaran. Y bueno, son algunos de los problemas que tuvo Villapalos en la porguerra. Perfecto. Nos vamos a una operación de castigo, ¿no? Es decir, vamos a atacar la retaguardia nacional, el bando nacional, en una operación de castigo, ¿no? Sí, nos vamos al mes de abril del año 1937. En concreto al día 8 de abril, una fecha, bueno, pues en principio un poco feliz, entre comillas, para la república. Habían mantenido un poco a raya a los sublevados en el Jarama, habían derrotado a los italianos en Guadalajara y es cierto que atravesaba quizás el bando republicano uno de los momentos más dulces de la guerra civil, a pesar de que Franco había iniciado la ofensiva por el Frente Norte, ¿no? Bueno, pues ya estamos en el mes de abril del 37, una época donde los bombardeos empiezan a generalizar, sobre todo en las ciudades. Entonces, seis días antes de la fecha que nos vamos a detener, el 8 de abril del 37, se produjo un ataque muy duro de la Legión Cóndor sobre la ciudad de Jaén, provocando 130 muertos, la mayoría civiles, mujeres y niños. Fue un bombardeo muy duro por parte de la aviación franquista que fue respondido y aquí nos vamos a detener seis días más tarde con un ataque de un solo avión republicano sobre la ciudad de Valladolid. Estamos el día 8 de abril del 37, son las 12 y 5 de la mañana, la gente se ha echado a la calle en Valladolid, las mujeres acuden a los mercados, los niños salen del colegio, la vida en la ciudad es normal, los cadetes de la Academia de Caballería realizan gimnasia en el patio, todo transcurre sin ningún tipo de problemas. Cuando de repente un solo avión aparece por el aire, es un avión que no llama especialmente la atención, es un bombardero, vuela relativamente alto, pero bueno, se distingue perfectamente desde tierra. Ahora, ese bombardero no lo reconoce la gran mayoría de amantes de la aviación que tiene Valladolid por la calle, pues el clásico señor de la tienda que reconoce si es un chat o reconoce si es un Fiat CR-32, no reconoce a aquel avión, pero sí que reconoce cuáles son los emblemas que lleva y son las bandas negras en las alas o la cruz de San Andrés en el timón de cola, que claramente son los emblemas reconocidos de la aviación de los sublevados. Bueno, pues resulta que ese avión no es lo que parece ser. Es un Tupolev Katiushka, B2 Katiushka, un bombardero rápido que lleva cerca de 700 kilos en bombas y que durante 10 minutos aproximadamente, quizás algo menos, sembró el caos y el pánico en la ciudad de Valladolid dejando caer. Durante 10 minutos estuvo dando vueltas. Sí, 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 sí. Tenemos además, hemos conseguido analizar cuál es el recorrido que hace el avión, por dónde entra, por dónde sale, en un artículo que hemos publicado en nuestra web, guerraenmadrid.net. Justo estaba buscando yo ahí, la estaba usando yo ahora mismo. Sí, 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 sí. Y bueno, lo que buscaba básicamente era castigar, ¿no? Ese Tupolev disfrazado de bombardero nacional, lo que buscaba era castigar lo que había pasado en Jaén, donde se había provocado 130 muertos. Lanzó muchas bombas, 700 kilos aproximadamente, todo lo que llevaba dentro el aparato. En algunos objetivos estratégicos relevantes destrozó la estación de ferrocarril, varias de sus bombas dieron de lleno a la Academia de Caballería y luego también cayeron en otros lugares no tan estratégicos donde la población civil pues hacía su vida, ¿no? En la calle de la estación, en la calle 2 de Mayo, en la calle Miguel Iscar, pues como consecuencia de las bombas varios edificios se derrumbaron. Y bueno, provocando, hablamos de más de 30 muertos, casi todos civiles, mujeres y niños, algún militar también que estaba en la Academia de Caballería. Y bueno, el avión sorprendentemente no fue detectado ni por los observadores nacionales ni prácticamente por nadie. Tuvo que recorrer muchos kilómetros desde los aeródromos que tenía la República en Cuenca. O sea, penetró de lleno en la meseta y un avión solo sin escuelta sembró el caos y tiñó de negro la ciudad. Hombre, el hecho de ir a lo mejor con los colores del bando sublevado nacional a lo mejor ayudó un poco a entrar, ¿no? Sí, lo que pasa es que los observadores... Sí, bueno, la forma del avión casi. Tenían que conocerse al dedillo, por lo menos era su obligación, ¿no? Por mucho que fuera disfrazado... A la altura que van los aviones se ve casi más la forma que los colores. Sí, posiblemente. Lo que pasa es que estamos hablando de un bombardero rápido que no vuela demasiado alto, que suele volar más bajo de lo normal, pero bueno, es un bombardero rápido, muy, muy rápido los Tupolev, ¿no? Después de esto hay varias versiones. La versión que nosotros hemos trabajado es que puede ser una represalia contra el bombardeo de Jaén, pero también puede ser un bombardeo estratégico, ya que en Valladolid era una ciudad que aportaba muchísimos suministros a los alzados durante toda la guerra. Y atacar la estación de tren, pues obviamente era un lugar estratégico para sembrar el caos dentro de la retaguardia, ¿no? De los nacionales. Sí, claro, si el bombardeo se hacía, pero claro, en esta época un bombardeo preciso era difícil y un solo avión que acertase era complicado. Sí, sí, sí. Estamos hablando de un bombardeo que se produjo unos días antes de lo que fue el bombardeo masivo de la región Condor sobre Guernica. O sea que unos meses duros en cuanto a bombardeos por parte de uno y otro bando, ¿no? Yo creo que te preguntarás quién pudo ser el piloto que atacó Valladolid. Por desgracia, no lo sabemos, pero todas las quinielas y todas las apuestas que hacemos, y lo he hecho con varios compañeros investigadores, es que el piloto fue Leocadio Mendiola. El as, sin duda, de la aviación republicana. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque Leocadio Mendiola ya había propuesto, o ya propuso después de lo que sucedió en Valladolid, otros ataques similares intoxicando al enemigo con su propia bandera, ¿no? Por ejemplo, propuso bombardear un desfile militar de los sublevados en Salamanca en el año 1938, aprovechando que ahí iba a estar Franco y la mayoría de autoridades militares sublevadas, él propuso incorporar a ese desfile a uno de sus aviones, disfrazarlo de avión enemigo y dejar caer sobre el palco de autoridades una bomba que liquidara todo el Estado Mayor. Pues así visto, parece que si no fue él, fue un amigo suyo. Sí, 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 lo intentaron, pero bueno, toda la pinta de que este ataque de Valladolid estuvo tras Leocadio Mendiola. Pues tenemos este personaje que podéis investigar sobre él y nos vamos a la siguiente operación, tras las líneas, que es el rescate del Fuerte de Carchuna. Aquí es interesante, vamos a ver qué hay detrás de un rescate. A ver, ¿qué había? ¿Prisioneros dentro de la Fuerte? Sí, 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 prisioneros asturianos. Anda, pues mira, entonces, a ver si algún familiar minero de mi familia. Bueno, pues estamos en el año 1938, en concreto en el mes de mayo de 1938. Tiempos difíciles para la República, dulces para los sublevados. Por esas fechas, Franco había conquistado Lérida y había llegado a Vinaroz. Había separado la zona republicana en dos, Cataluña y el resto de territorio republicano. Muchos daban por hecho que Cataluña era cuestión de tiempo que terminara cayendo. Pero la República y el general Vicente Rojo tenía bajo la manga guardado un as, que fue la batalla del Ebro, una batalla de delgaste que provocó muchísimas víctimas, y que algún día tendremos que hablar de ellas, sobre todo desde el punto de vista de la inteligencia. Sí, sí. Bueno, pues... Pues me ha encantado, todo lo que sea. Mira, yo tengo la suerte que estoy haciendo unos programas sobre la guerra civil. El tuyo es uno de ellos, este, y otros que hicimos antes. Y otros que estoy haciendo con Fernando Calvo Regeral y más amigos. Y estamos ahí logrando que la gente aprenda sobre la guerra civil sin que haya los típicos odios que se mueven en todos los programas. Por lo tanto, si conseguimos eso, podemos ir hablando de la guerra civil para que la gente la descubra de verdad. Totalmente de acuerdo. Porque se puede hablar de la guerra civil sin pelearnos, sino aprender de ella y aprender de la historia, claro que sí. Bueno, pues lo que te decía, en tiempos difíciles para la República, dulces para los sublevados, en la zona centro-norte de España. En Andalucía, que es donde nos vamos a detener, en concreto a la costa de Granada. Quiero hacer una fotografía a la zona donde se van a desarrollar los acontecimientos. Hablamos de una playa que sigue todavía en pie, claro está. La playa de Carchuna. Es una playa que está en el término municipal de Motril, la costa de Granada, la costa tropical. Hay junto al mar un fuerte del siglo XVIII, un fuerte de Carchuna, que antes de la guerra fue utilizado como cuartel de carabineros y que durante la guerra civil fue utilizado por el bando sublevado como prisión. Y fue utilizado poco tiempo, porque la zona de Carchuna no fue conquistada por los sublevados hasta abril de 1938, en un golpe de mano. Y fue utilizada como prisión un mes más tarde. Es decir, digamos que era una zona que todavía no se había consolidado, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues como consecuencia de la caída del Frente Norte, Franco no sabía dónde colocar a los cientos de prisioneros que habían sido hechos en Asturias, en el País Vasco y en Cantabria. Bueno, pues a 400 soldados de la República capturados en Asturias los mandan directamente desde el norte de España hasta el sur, de Asturias a Motril. Les doblan más por los pobres. Prácticamente. Y hablamos de 400 soldados que habían sido capturados en el Frente Norte que fueron nombrados miembros de un batallón disciplinario, Batallón de Trabajadores 103. Estaban presos en ese fuerte de Carchuna, pero tenían que salir cada X tiempo a realizar trabajos forzosos, para reforzar las fortificaciones que había en la zona y para construir un aeródromo que se iba a poner en marcha en una localidad cercana que se llama Salobreña, que es preciosa. Bueno, pues en mayo de 1938, cuatro tenientes republicanos que formaban parte de esos soldados que estaban presos en Carchuna consiguen escapar aprovechando una de sus salidas para reforzar las fortificaciones de los sublevados. Con tan buena suerte que tenían una orientación espectacular y a través de las alpujarras consiguen llegar hasta Almería, zona republicana. A ver, yo te lo explico. Si eran tenientes asturianos, ellos olían que el norte estaba para allá, porque sentimos donde está Asturias. No, para que no tiraron tanto hacia el norte. No, no, pero la dirección. Pero sí que a través de la zona montañosa que tiene la provincia de Granada consiguieron llegar hasta Almería, que estaba controlado por los republicanos. A grandes rasgos relataron al Estado Mayor de la 55 Brigada Mixta, que fue quien los interceptó, que tenían más de 400 compañeros encerrados a unos pocos kilómetros en un fuerte que realmente no estaba muy bien custodiado por el enemigo. Tan solo había 50 hombres que daban seguridad al fuerte de Carchuna, liderados por un alferez honorífico de alabarderos llamado José León Martínez, que por lo que parece no trataba demasiado bien a los prisioneros republicanos. Bueno, pues los cuatro tenientes le cuentan al Estado Mayor de la Brigada Mixta que sus compañeros posiblemente tendrían opciones de enfrentarse al retén que daba escolta al citado fuerte, pero que necesitaban un apoyo exterior para conseguir huir, escapar, enfrentarse a los captores y combatir a muerte para intentar lograr su libertad. Bueno, pues desde el Estado Mayor Republicano se organiza una operación de rescate muy, pero que muy bien organizada, formada por centenares de personas, muy bien planificada. En el Archivo Militar de Ávila hemos encontrado el planning perfecto, perfecto de lo que fue la batalla, o sea, cómo se produce el desembarco en las inmediaciones del fuerte de Carchuna vía Marra a través de canoas, cómo se establece el puesto de mando en una casilla de peones camineros en una carretera próxima, cómo se cortan las comunicaciones con el fuerte y cómo se cortan las comunicaciones del fuerte con el resto de carreteras que daban acceso a la retaguardia nacional. Todo eso en apenas 48 horas, lo planificaron los dirigentes de la 55 Brigada Amistad. Y de un plumazo sin comerlo ni beberlo, 400 efectivos del fuerte consiguen obtener la libertad, los rescatadores prácticamente no tienen ninguna baja, ninguna víctima mortal, el empuje fue enorme y claro, el pánico que también tuvieron que sentir los guardias que estaban al frente del castillo, que no se esperaban, estaban tranquilos. También provocó que tampoco se opusieran demasiado. Claro, esto es algo que acabas de decir. Moralmente, los soldados cuando tienen una superioridad enfrente o resisten a muerte o se rinden a la primera. Por eso muchas veces lo de las guerras antiguas de gritar, asaltar, como que va mucha gente, tiene ese factor de, madre mía, 400 contra nosotros. En este caso se combatió muy poco, hubo algún enfrentamiento, algún conato y algún tiroteo sin importancia en los exteriores del fuerte, un tiroteo que fue escuchado precisamente por una ambulancia militar de los sublevados que estaba en un pueblo próximo, que se aproximó al fuerte y que lanzaron tres zambombazos de artillería a los republicanos que la hicieron salir de allí pitando para dar la voz de alerta. Bueno, pues fue una operación limpia, prácticamente sin víctimas para los republicanos. Los defensores tampoco tuvieron prácticamente víctimas mortales, más allá del alférez José León Martínez, que estaba al frente del retén, y dos sargentos más que fueron ejecutados por los guerrilleros que rescataron a sus compañeros. El resto de los guardianes fueron llevados en calidad de rehenes hasta Almería. Y así es como termina una operación, una de las primeras operaciones guerrilleras de los años 30 y 40, que luego se convertirían en famosas, en muy famosas durante la Segunda Guerra Mundial, y de esto sabes muchísimo más tú que yo. No sé, puede que no. Lo que me llama la atención es que todos los artículos es la fuga asturiana. Sí, 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 es verdad, es verdad. Es una cosa que no, sí, sí. Eran todos asturianos los que se fugan. Sí. Lo que no sabemos es quién los rescata, ¿de dónde eran? Serían de todos lados. Sí, había americanos, había algún inglés, eran mayoritariamente españoles, pero digamos que fue un batiburrillo de rescatadores. Estamos hablando de unas 500 personas aproximadamente que llegaron, eso, primero por canoas, pero que luego también reforzaron por tierra a sus compañeros que penetraron en el fuerte. Además que escogieron una noche con bastante oscuridad, se guiaron muy bien por el agua hasta penetrar en la retaguardia nacional, que, bueno, quedaron sorprendidísimos por un ataque que sinceramente no se esperaban. Pero bueno, es cierto que luego el ejército sublevado hizo autocrítica de por qué había sucedido eso, cómo se habían podido escapar nada más y nada menos que 400 presos. Y bueno, se llegaron a algunas conclusiones, como por ejemplo que el retén hubiera sido preferible que hubiera estado formado por personas curtidas en combate y no por, bueno, pues guardias y soldados bastante veteranos que no se habían curtido en la guerra. Hay que pensar también, dices tú, bueno, para vigilar presos no voy a desperdiciar unidades de élite. Y otro de los motivos y el juicio crítico que hicieron los alzados es que, claro, un mes después de entrar en una zona sin haber garantizado toda la retaguardia, no puedes colocar a 400 presos en una zona que todavía no está 100% pacificada. Claro, es que estaba muy cerca. Y la próxima del frente, es que estamos hablando de que no estaba ni a 100 kilómetros de Almería. Claro, eso mi abuelo, uno de ellos, tú me tienes dos abuelos, el que no era minero. El minero no luchó en la guerra civil, porque yo tengo mis abuelos, tendrían ahora, lo digo porque hay que decir, estos abuelos tienen que ser jóvenes, no. Yo soy el hijo pequeño de un padre mayor. Entonces mis abuelos tendrían ahora, yo estoy calculando unos 130 años o por ahí más o menos. Murió con 96 y yo tendría 20, sí, 120 años. Y él luchó en la guerra civil y era de auxilio rojo, que era una especie de unidad médica de la república. Y lo capturaron en Asturias y lo llevaron a uno de estos batallones de trabajo. Y participó en una batalla de Ebro, haciendo trincheras y haciendo trabajo de estos batallones de trabajo. Por lo tanto, él estaba en línea de batalla o cerca de combate. Porque él me contaba, y me acuerdo de pequeño, que me contaba un poco cómo había sido la batalla, lo que él había visto. Y él estaba allí, o sea, estaba preso. Y después, es verdad que al acabar la guerra, lo mandaron para Barcelona a trabajar. Y después, bueno, a costar de la vida, volvió a Asturias. Y bueno, lo que pasó a mucha gente en la posguerra, él tuvo suerte. Y familiares y amigos, bueno, del otro bando, que era así España, porque primos en cada bando, hermanos en cada bando. Y por lo tanto, es mejor no poner etiquetas. Y lo que quería decir con esto, que sí que él estuvo cerca del campo de batalla. O sea, que a lo mejor era algo habitual meter batallones de estos de trabajo. Claro, para hacer... No reconstrucción. En este caso, serían eso, trincheras, o sistemas de fortificaciones. Sí, los batallones de castigo, además, fueron algo muy extendido en uno y otro bando. Sí, sí, sí. Centenares también de batallones de castigo, donde a los prisioneros ya fueran derechistas o ya fueran soldados capturados al enemigo, pues les mandaban, como tú has dicho antes, a hacer aeródromos, a construir trincheras, o simplemente a picar canteras. Bueno, por ejemplo, cuando la guerra estaba a punto de terminar y la imagen de soldados de Salamina, de la película y del libro, seguro que se te viene a la cabeza, cuando la República huía rumbo a Francia, los pocos supervivientes del ejército republicano estaban intentando replegarse, para entrar en la frontera con Francia, pues se llevaron a centenares de presos de estos batallones disciplinarios, con la excusa, les decían, de construir un aeródromo, cuando era algo absurdo, porque Cataluña estaba a punto de caer. Lo que te digo es que querían tenerles, bueno, pues entretenidos y, bueno, intentar aprovechar también de su fuerza, entre comillas, bueno, pues algunos de ellos fueron utilizados pues para empujar los coches y carros que como consecuencia de la nieve se estaban quedando sin poder llegar a Francia. O sea, hasta cierto punto, pues fueron utilizados algunos de ellos. A otros le pusieron literalmente a acabar pues por placer o por tortura incluso. Pues vimos estas cuatro operaciones, tres operaciones, serán cuatro, nosotros nos falta la operación de hacer un agente doble, es decir, intentar captar a alguien. Pero alguien dirá, bueno, esto es fácil porque coges a cualquiera. No, no, que iban a ir a por el coronel Casado. Sergismundo Casado, nada más y nada menos. Hay algunos historiadores que han dicho que Casado empezó a colaborar con Franco pues casi a finales de 1938, en el mes de noviembre, octubre del 38. Esto no es cierto, ¿eh? Con documentos sobre la mesa, documentos que hemos podido manejar y trabajar, ¿no? Realmente cuando Casado empieza a aproximarse a los sublevados es en febrero de 1939, cuando quedan dos meses para que termine la guerra, ¿eh? Tampoco nos tenemos que remontar mucho antes, ¿vale? Entonces, bueno, la captación de Casado como agente doble para el ejército de Franco realmente empieza en febrero de 1939. Antes es cierto que el espionaje nacional se había aproximado a su entorno, se había aproximado a su ayudante, a Rafael Sánchez Guerra, que fuera presidente del Real Madrid en los años 30, con un coqueteo bastante liviano. Bueno, Sánchez Guerra vino a decir que no quería saber nada de los nacionales y que no iba a molestar ni siquiera a Casado para parlamentar con ellos. Claro, ¿y este coqueteo quién lo hacía? Claro, no se hacía por WhatsApp. No, 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 no. Bueno, ahora te contaré quiénes lo hacían porque lejos de lo que la gente pueda pensar no era un James Bond, la persona que se acercaba a Casado ya a su entorno. Si no, estamos hablando de catedráticos universitarios. No hablamos de espías, jóvenes, guapos, ligones de entre 20 y 30 años, ¿no? Hablamos de caballeros ya veteranos entre 50 y 60, incluso algún año más, que eran catedráticos de universidad. Uno de ellos, por ejemplo, es el catedrático de Derecho Procesal Antonio Luna o un físico amigo de Albert Einstein que se llamaba Julio Palacios, ¿no? Bueno, pues estos eran agentes de Franco aunque tuvieran muchos años y aunque tuvieran un perfil diferente al clásico espía de película, ellos eran espías en toda regla y ellos tuvieron la prudencia de al principio, por lo menos, no acercarse directamente al coronel republicano sino acercarse a su entorno. Primero a su ayudante, después a su hermano, al hermano César, incluso a la mujer de Casado se llegaron a acercar, recibiendo negativas de todo tipo antes de febrero de 1900. Claro, pero tienes que tener mucho cuidado porque cualquiera que te da una negativa te puede después hacer una chivatada. Te puedes llevar. Sí, sí, sí. Es que tenemos muy seguro, ¿eh? Y más en esos tiempos. Claro, claro. Lo que pasa es, con todo el respeto para la gente que se jugaba el tipo en aquella época de un mando y de otro, era más fácil acercarse a un militar de alta graduación del enemigo en febrero de 1939. No, no, aquí ya estaban muchos. Muchos estaban también para ver si solucionaban su vida. Exactamente. Que en julio de 1936. Sí, sin duda. Además que la persona elegida, en este caso Casado, estaba elegida bien a propósito. Era una persona que odiaba a los comunistas, a pesar de tener ideales republicanos de la cabeza a los pies, tenía un sentimiento de odio hacia los comunistas increíbles. Y también buscaban en él una persona con un egocentrismo llamativo que hasta cierto punto quería convertirse en el héroe y en el salvador de España, ¿no? En la persona que estaba dispuesta a poner el fin a una guerra civil. O sea, el personaje estaba muy, pero que muy bien elegido. Solo que lo que antes decíamos, no puedes ir de frente, quitarte la careta, es decir, soy agente de Franco, colabora con nosotros, porque, claro, la negativa hubiera sido lo más, lo primero que se le hubiera pasado a Casado por la cabeza. Ya no tanto por no querer colaborar con el enemigo, sino por pensar que su propio ejército podía estar tendiendo una trampa, ¿no? Bueno, pues, estamos hablando del año de febrero de 1939, una época donde el SIM, que es el Servicio de Información y Policía Militar de los Sublevados, tenía agentes en todos los sitios destacados del Madrid Republicano. Tenía ojos y oídos en prácticamente todos los cuarteles de Madrid. De hecho, unos meses antes, el espionaje nacional había descubierto una operación republicana que se iba a desarrollar por el mismo frente de Brunete. O sea que el espionaje ganó una batalla en enero del 39. En el mes de febrero, la guerra ya estaba clarísimamente posicionada hacia los nacionales y el Servicio de Información y Policía Militar de Franco ordena a estos agentes que tenían buscados en Madrid, con catedráticos universitarios, ordena acercarse al entorno de Casado. Como antes decía, no hubo suerte ni con su ayudante, no hubo suerte ni con su hermano, tampoco con su esposa. Así que deciden acercarse a él a través de su médico, el médico personal de Casado. Estaba bastante tocado de salud, Segismundo Casado, el coronel. Tenía problemas gástricos muy serios y casi a diario era tratado por su médico personal que se llamaba Diego Medina Garijo. Acuérdate bien de este nombre. Era un médico militar que, por cierto, antes de la guerra había coincidido con Casado en la escolta presidencial del presidente de la República. Entonces, ¿qué mejor persona que Diego Medina para intentar convencer a Casado para que dialogara con los emisarios de Franco? Bueno, pues en una de estas consultas en el Ministerio de Hacienda, que era donde Casado tenía su cuartel general, a calzón quitado prácticamente ya por Pagallola, Diego Medina le comenta que en realidad es su médico, pero que también está trabajando de manera clandestina para los servicios secretos de Franco. Y le saca dos cuartillas con ocho concesiones del caudillo de Franco para todos los militares republicanos, para él también incluido. Una cuartilla, te las voy a leer, donde decía lo siguiente. La España Nacional mantiene cuantos ofrecimientos de perdón tiene hechos por medio de programas y la radio y será generosa para cuantos, sin haber cometido crímenes, hayan sido arrastrados engañosamente a la lucha. Punto dos, para los jefes y oficiales que depongan voluntariamente las armas, sin ser culpables de la muerte de sus compañeros ni responsables de otros crímenes, aparte de la gracia de la vida, la benevolencia será tanto mayor cuanto más significados y eficaces sean los servicios que en estos momentos prestan a la causa de España. Punto tres, los que rindan las armas evitando sacrificios estériles y no sean reos de asesinatos y otros crímenes graves podrán obtener un salvoconducto que les ponga fuera de nuestro territorio gozando, entre tanto, de plena seguridad personal. Punto cuatro, a los españoles que rectifiquen su vida en el extranjero se les dispensará protección y ayuda. Punto cinco, ni el mero servicio en el campo rojo ni el haber militado simplemente como afiliado en campos políticos extraños al movimiento nacional serán motivo de responsabilidad criminal. Quedan tres puntos. El seis, de los delitos cometidos durante el dominio rojo solo entenderán los tribunales de justicia. Las responsabilidades civiles se humanizarán en favor de las familias de los condenados. Siete, nadie será privado de libertad por actividades criminosas más que el tiempo necesario para su corrección y reeducación. Y punto ocho, el retraso en la rendición, la estéril resistencia a nuestro avance serán causas graves de responsabilidad que exigiremos en nombre de la sangre inútilmente derramada. Estas son dos cartillas que su médico personal le entregó a Casado. Dos cartillas que venían directamente de la otra zona, que venían directamente del lado sublevado. Preguntarás cuál fue la reacción de Casado ante estas circunstancias. Sí, sí. Pues sinceramente se ilusionó. Se ilusionó porque... A ver, si se cumple, está muy bien. Sí, sí. Luego ya veríamos que no se cumplieron, ¿no? Pero a simple vista Casado se ilusionó enormemente al recibir esos ocho puntos y también y también se ilusionó por ser elegido él. O sea, porque Franco o su Estado Mayor se había fijado en él para recibir ese mensaje, ¿no? Luego, lo que antes decíamos, la visita de repente o el hecho de que su médico se quite la careta pues también le generaba algunas dudas al coronel republicano que dijo, vale, eres mi amigo Diego, te creo, pero necesito una prueba más para confirmar que tú realmente no eres un agente doble y que realmente trabajas para confirmar que realmente trabajas para Franco. Necesito que me traigas una carta firmada por mi buen amigo el comandante del teniente coronel de caballería Barrón. Era un teniente coronel que estaba luchando del lado de los alzados y que era amigo personal íntimo de Casado. Entonces, claro, que tuvieron que hacer los servicios secretos de Franco, conseguir esa carta, llevársela a Madrid otra vez a Casado de manera clandestina y encubierta y que su médico le entregara en mano la carta firmada por su amigo el teniente coronel Barrón. Bueno, pues fue de esta manera como poco a poco los sublevados fueron negociando, pactando y hablando con el coronel Sergirmundo Casado para valorar la posibilidad de que él se convirtiera en el artífice de la rendición republicana cuando la guerra estaba a punto de terminar. En cierta manera lo consiguieron, en cierta manera le presionaron para que montara el golpe contra el presidente Negrín, pero los tiempos, la tranquilidad con la que se tomaba la vida Casado y las dudas que tenía el servicio secreto nacional contra él, pues hicieron que al final terminaron desesperándose y mandándole prácticamente a Fede Sparagos. Pues después está el famoso golpe que tengo una cita con un amigo para diciembre, lo mismo un segundo para cuando es, para hablar del golpe casado, un poco explicar cómo fue, que esto no es el objetivo de hoy. Con Manuel Aguilera. Ah, no, no, es ahora, el 5 de octubre. Ya está cerca, cerca. Sí. No sé si conoces a Aguilera, es el que escribió un libro sobre el oro de Mussolini. Sí, sí, sí. Muy interesante. Y además un investigador muy, muy profesional y con muy buenas fuentes de información. Pues hicimos uno también sobre el mayo en el que lucharon los bandos antifascistas entre ellos, el mayo del 37, ¿no, señor? Sí. Pues, Alberto, muchas gracias por contarnos estos cuatro relatos y vuelve cuando quieras. Ahora, si tienes más tiempo que antes, esta es tu casa y por mí estás invitado a hablar de la guerra civil española cuando tú quieras. Tenemos muchos temas pendientes detrás de las líneas y después cuando salga el libro nuevo también hablaremos más. Pues, por supuesto, muy bien. Lo que te quiero decir básicamente es que no que espera que salga el nuevo libro para volver aquí a ver un artista. Por supuesto, por supuesto. Te mando un abrazo y como siempre muchas gracias por tu tiempo y por el trabajo que estás haciendo y por disfrutar de la historia y engancharnos a los demás también a disfrutar de la historia militar. Vamos a ver qué pregunta nos deja la gente que está en el podcast. Hola, estamos en directo. No es como antes en el podcast que solo grabamos tú y yo. Ahora hay 112 personas escuchando un programa sobre historia que eso a mí me anima. Espero que algún día suba más y seamos más. La guerra de cuarta generación de hoy en día es de inspiración española? Ah, bueno, lo que dice por el espionaje por la guerrilla bueno, sí, no sé. ¿Qué dices tú? Me dejan fuera de juego Yo a mí también drones no tenemos o sea bueno, el coste molotov inventó España si lo ponemos así y prácticamente efectivamente y bueno y la guerra subterránea con los mineros asturianos y los apaños de no tengo armas y me hago un apaño con cualquier cosa también en la guerra civil española se hizo muchos apaños también. La necesidad agudiza el ingenio sin duda. Casado los socialistas con Besteiro a la cabeza y los anarquistas traidores bueno, eso no es una pregunta eso es una forma de hacer A propósito con la captación de Segilmundo Casado claro la prueba que utilizó el Servicio Secreto Nacional fue para antes de llegar a Casado intentar captar a Besteiro y todos estos profesores universitarios de los que antes hablábamos antes de aproximarse realmente a Casado a quien tocan es al viejo socialista como decían a Julián Besteiro que estaba muy desencantado con la situación de la guerra odiaba también de manera visceral a los comunistas y que estaba hastiado prácticamente de todo de hecho hasta cierto punto Casado con la influencia del espionaje nacional influyó perdón Besteiro con la influencia del espionaje nacional influyó para que Casado diera el golpe en marzo de 1939 Los nacionales tenían espías dentro de la legión Cóndor y del cuerpo de voluntarios italianos me imagino que tenían ojos para ver lo que estaban haciendo sus amigos es decir ¿no? Sí, sí, sí la legión Cóndor tenía su propio servicio de información los italianos no tengo constancia posiblemente también pero sí que me he encontrado con documentos dentro de la de la legión Cóndor donde donde hay informes sobre desafectos incluso hay informes internos de sabotajes que detectó la legión Cóndor que mecánicos incluso pilotos habían cometido en determinadas operaciones ¿no? bombas que no explotaban planos o o notas de vuelo que que eran erróneas sí, sí, sí sí, sí no es una temática que he trabajado demasiado pero accidentalmente los archivos sí que me he encontrado me he encontrado con algunos documentos no, él se refería a españoles que estuviesen espiando a los aliados es decir claro tú puedes ser aliado mío vienes aquí pero bueno yo también te vigilo a ver sí, sí, sí a ver qué vienes a hacer a mí ¿qué más? sugerencia Paco héroes caballero lo tienes en la hemeroteca de ABC no entiendo esto héroes caballero cabañero 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 ¿te suena? cabañero no me suena explícalo mejor Sombra Félix Luis, le vas a quitar el canal a Paco lo del 88 no lo sabía es que en chat tiene vida propia esto estoy viendo alguna pregunta más pero Paco programazo de 10 que le gusta a la gente y lo dice Paco García Carnero que está en todos los programas o sea que alégrate Alberto es amigo que es habitual y sabe del nivel de Belugastis se agradece se agradece pues muchas gracias estás invitado a volver cuando quieras yo si quieres ya vemos fecha para la siguiente posibilidad posibilidad y gracias por sacar de la oscuridad la historia de España las batallas son más conocidas pero lo que había detrás esa famosa quinta columna que nos suena a todos que existió aunque suene a algo utópico de leyenda y demás existió la quinta columna que lo cuentas en el podcast que os invito a escuchar y ya leer tu libro publicado por la esfera de los libros la quinta columna la guerra clandestina tras las líneas republicanas que echéis un buen ojo como en la portada que todo lo ve y disfrutar un poco de la historia la historia fue un desastre pero la historia para los amantes disfrutamos hay que leer la historia de la guerra civil española como las demás historias sin llevar nuestros odios y pensamientos a la historia yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer para respetar sobre todo a las personas que vivieron aquellos tiempos y no llevar nuestras fobias y nuestras filias y eso es muy importante pues Alberto muchas gracias y nada más si quieres decir algo al público como despedida algo que no dijimos no dijimos ni una vez todavía que tienen que visitar tu página madridenguerra guerraenmadrid.net ahora pues nuestro twitter que es arrobaguerraenmadrid bueno pues es el lugar donde subimos todas nuestras historias e investigaciones las que aparecen en el libro y otras que no y que también merecen la pena ser sacadas de lo más profundo de los archivos y que no pasa nada por hablar eso aviso a navegantes tú lo haces pero otros podcast otros programas otros historiadores que no pasa nada por hablar de la guerra civil que nos tenemos que quitar complejos que es bueno hablar de lo que sucedió en España hace más de 80 años y hacerlo con perspectiva histórica sin hablar de buenos ni de malos contar lo que pasó y sacar cada uno que saque sus propias conclusiones pero eso mirar al pasado con perspectiva histórica no sé por qué pero nos cuesta mucho Alberto eso de que cada uno saque sus conclusiones propias la gente tiene miedo que piensen es mejor dar a la gente ya el pensamiento así es es triste pero es la realidad pues por suerte nosotros somos amantes de la historia intentamos descubrir la historia después claro yo tengo mis filas y mis fobias también como todos en la vida pero intento que en la historia leer de todas las fuentes y así me saco también una una visión que se va construyendo pero en tu caso que vas a los archivos tienes también ese acceso que no tenemos todos y hay que agradecerlo como leyendo los libros de Alberto y los demás historiadores pues muchas gracias Alberto un fuerte abrazo cuídate mucho y me despido del público como siempre agradeciendo que estéis aquí y en este caso os lo pido aún más que deis a me gusta dejéis un comentario y sobre todo que lo compartáis en vuestras redes sociales para que más gente descubra esta historia hablada que merece ser recordada porque al final nuestra historia desaparecerá cuando nadie se acuerde de ella y también todos los hombres que murieron y mujeres en la guerra civil española especialmente hombres que si nadie habla de ellos independientemente del bando de la causa que han luchado o incluso de la mala suerte que han tenido en la raya que les tocó su historia desaparecerá con nosotros es decir si nosotros no contamos esto desaparecerá por lo tanto por respeto un poco a la historia de España compartirlo para que más gente vea que se puede hablar de la guerra civil española sin odio y sin rencor muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada aquí en Bellum Artist Historia Militar Hola amigos de la historia militar si os ha gustado este contenido por favor apoyadnos en iVoox Youtube o Patreon recordad que Bellum Artist es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir y compartir todo que siempre y y